En la Casa de la Cultura, recibiendo el día de la primavera, vamos a hacer la apertura de la muestra del Bicentenario de la Patria. Esta muestra está organizada por la Dirección de Cultura y el Museo Walter de Navasio. Esta actividad se va a realizar en nuestra casa a partir de las 19 horas. Es una muestra engalonada por artistas locales. Estará también cuadros de Malanca, de Artemio Arán, también de artistas de la región. Esto fue adquirido por la Municipalidad de Belville, es decir, que es el acervo, pertenece al acervo de nuestro museo. A partir de las 19 horas, los invitamos a todos a participar de este encuentro, donde no solamente estará la apertura del museo, sino que también habrá música, habrá magia, habrá teatro. Acompañados también, aparte de la presencia de todos ustedes, se va a servir un pequeño copetín para acompañar el desarrollo de estas diferentes actividades. ¿Posteriormente esta muestra podrá ser visitada en los días siguientes? La idea es justamente a partir de este momento tener abierto el museo, los días sábados y domingos, ya que el tiempo nos acompaña, la gente sale a la plaza, justamente la idea es poder sumar público a esta visita. ¡Suscríbete!